Hacer esto podría hacer que tu motor dure para siempre, o por lo menos 100 años, o por lo menos hasta cuando lo tengas. Mantener el motor de tu auto es fundamental para garantizar su durabilidad a largo plazo. No existe la fórmula mágica ni perfecta para hacer que tu motor dure para siempre. Existen prácticas y cuidados que debes tener en cuenta si es que quieres, por supuesto, extender la máxima vida útil de tu auto si es que lo quieres. Por ejemplo, realizar los servicios de mantenimiento recomendados por el fabricante, como camión de aceite, filtro de aceite, bujías, correas, tubos. Todos estos servicios son vitales para mantener el motor limpio, funcionando correctamente y a punto. No te olvides siempre tratar de hacer lo mejor posible con los mejores productos y en el mejor lugar posible. Además también puedes conducir de manera suave. Evita acelerones y frenadas bruscas, ya que esto puede ejercer un estrés muy adicional al motor. El motor conduce de manera suave y gradual, permitiendo que el motor se caliente gradualmente antes de exigirle altas revoluciones o carreras allá por donde encuentre. Además también controla la temperatura de tu auto. Asegúrate de que el motor no se sobrecaliente. Revisa regularmente el sistema de enfriamiento y mantén el nivel adecuado del líquido refrigerante. Además evita someter el motor a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. También puedes vigilar los niveles de aceite. Verifica regularmente el nivel de aceite del motor y asegúrate de que esté en el rango correcto. El aceite lubrica y protege las partes móviles del auto, por lo que es esencial para su buen funcionamiento. Además también debes evitar el exceso de velocidad y de revolución. No sometas el motor a revoluciones excesivamente altas durante largos periodos de tiempo. Esto puede causar un desgaste prematuro de las piezas internas y reducir la vida útil del motor. Cuida el sistema de admisión de aire. Mantén limpios los filtros de aire y del sistema de admisión. Un flujo de aire adecuado garantiza una combustión eficiente y reduce el desgaste innecesario también, propiamente dicho, del motor. Controla las vibraciones de tu auto. Las vibraciones excesivas pueden indicar problemas en el motor. Si notas vibraciones anormales, llévalo a revisión para detectar y solucionar cualquier falla que luego podría ser mucho peor. Otro punto importante también es apagar correctamente el motor. Evita apagar el motor inmediatamente después de una conducción prolongada o bajo alta carga. Permite que el motor se enfríe gradualmente para evitar daños al futuro. Almacenamiento adecuado. Si no vas a utilizar el auto en un periodo de tiempo prolongado, asegúrate almacenarlo en un lugar seco y seguro. Además, sigue las recomendaciones del fabricante para el almacenamiento prolongado. Cómo desconectar la batería y proteger el sistema de combustible. Más también evita arranques fríos que sean demasiado bruscos. Especialmente durante los arranques fríos, el aceite aún no ha alcanzado su temperatura óptima de funcionamiento. Por lo tanto, evita aceleraciones bruscas y altas revoluciones hasta que el motor se haya calentado adecuadamente. Especialmente si piensas hacer un viaje largo o si piensas exigirle un poco más. Otro punto es que debes revisar y reemplazar las correas de transmisión. La correa de transmisión como la correa de distribución desempeñan un papel crítico en el funcionamiento fundamental del auto y del motor específicamente. Asegúrate de revisar regularmente su estado y reemplaza según las recomendaciones del fabricante en cuanto a tiempo y duración. Controla el sistema de escape. Un sistema de escape obstruido o dañado puede afectar al rendimiento de tu auto. Verifica periodicamente si hay fugas o bloqueos y repara cualquier problema de inmediato porque también el sistema de escape es tan crucial y tan vital como el sistema de admisión. Utiliza lubricantes de calidad. Elige aceites, lubricantes de alta tecnología, de alta calidad que cumplan con las especificaciones recomendadas por el fabricante de tu auto. Un buen lubricante protegerá las piezas internas de tu motor y reducirá el desgaste. Por lo general el fabricante te da muchas opciones para que puedas cambiar el aceite y no andes con un aceite simple y si no también puedes hacer un aceite mucho más costoso y mucho más complejo si es que tú quieres o puedes. También debes realizar inspecciones visuales regulares. No solamente te subas a tu auto y ya, tómate un momento antes o después para revisar tu vehículo. Observe el motor en busca de signos de fugas de líquidos, aceites, aguas verdes y lo que sea que pueda ser un poquito más preocupante. Grietas en las mangueras o cualquier otro problema evidente. Aborda los problemas a tiempo para que estos no se hagan más grandes y puedas prevenir daños mucho mayores en el futuro porque sí, un daño pequeño en cualquier lugar podría ir repercutiendo en un daño cada vez más grande y más consistente. Evita cargas excesivas. No sobrecargues tu auto, que esa es una mala costumbre que tenemos muchos de nosotros en América Latina. No sobrecargues tu auto más allá de su capacidad designada. El sobrepeso puede ejercer también presión adicional en el motor y otros componentes del vehículo que no están diseñados específicamente para el sobrepeso que tú le estás aplicando a tu auto. Además, conduce de manera consciente. Te ha conducido en condiciones extremas o agresivas, como manejar altas velocidades, frenar bruscamente o golpear baches de manera inopinada. Una conducción responsable ayudará a preservar el motor y otros sistemas cruciales de tu auto. También mantén los registros de servicio. Lleva un registro detallado de absolutamente todos los servicios que hagas, reparaciones, mantenimientos y demás. Esto te ayudará a realizar un seguimiento de las tareas realizadas y a planificar los próximos servicios. Además, cuando quieras vender tu auto, este documento te puede hacer de gran ayuda porque las personas que van a comprar tu vehículo sienten que están hablando con una persona responsable que cuida el producto que ellos quieren comprar. Además, actualiza el software del motor. Algunos vehículos modernos cuentan con software del motor que puede actualizarse, mejorarse o quedarse al día. Segurarte el mantenimiento actualizado del siguiente y también sigue las recomendaciones del fabricante. Esto puede mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor de manera consistente porque cada vez, en los casos donde hay software especializados, los fabricantes hacen que los motores sean cada vez mejores, más eficientes, simplemente conectando un cable USB al motor y actualizándole todo el sistema. Y como último y más importante, deberías conocer los límites de tu motor. Cada motor es diferente. Cada motor tiene sus propios límites y su propia fuerza. Y su presupuesto tiene su propio rendimiento y capacidad. Desde los motores más increíbles, más fuertes y más grandes, también tienen sus límites y sus capacidades. Así como los autos por lo general, con motores más pequeños, ahorrativos y económicos en el gasto de combustible, también tienen diferentes capacidades y características. Debes conocer bien los límites de tu motor para que no te sobre exijas demasiado. Y esto solamente se puede adquirir con práctica y leyendo el manual y también instruyéndote en internet acerca de los límites de un auto específico del cual tú quieres comprar o ya tienes. Recuerda, aunque estos consejos pueden ayudar un montón a prolongar la vida útil de tu motor, no garantizan que duren para siempre. El desgaste en los problemas mecánicos son parte natural del funcionamiento de un motor a largo plazo. Sin embargo, con un buen mantenimiento y cuidado, puedes maximizar su durabilidad y disfrutar de un funcionamiento correcto por mayor cantidad de tiempo. Mantener el motor de tu auto es muy fundamental para garantizar su durabilidad a largo plazo. Y aunque repito, no existen fórmulas mágicas para hacer que el motor dure para siempre, existen buenas prácticas, cuidados, atenciones que puedes seguir para maximizar su vida útil lo más que se pueda. Es importante, si es que tú eres una persona que te gusta tener tu auto un montón de años, no pensar en vender tu auto, no tener que lidiar con personas y por supuesto no tener que gastar en comprar tu auto nuevo o usado. Que en muchos casos no vas a saber cómo está porque te puede fallar o te pueden cobrar demasiado por un auto que ni siquiera vale la pena. Entonces yo te recomiendo todo lo que te acabo de decir hace un momento. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias. Gracias.